Momento de hablar de otro tema, señoras y señores, que tiene que ver no con ítems, sino con publicidad fantasma. Así es, recordemos que en la gestión de Rubén Costas había dinero destinado para todo lo que tiene que ser el COVID-19, pero este dinero fue mal versado y mal gastado según las declaraciones y la denuncia para la campaña política de Rolly Aguilera. Hoy declaran exfuncionarios y funcionarios también de la gobernación. En relación al hecho que se investiga en la gobernación, se tiene que el día de ayer se han realizado actuaciones, ya también se tiene que el 29 de diciembre serían quienes tienen que comparecer ya ante la justicia, el señor Rubén Costa, el señor Rolly Aguilera y el señor Manuel Savera, quienes ya están citados de manera formal, a objeto de que puedan realizar su defensa técnica y material dentro del presente proceso. ¿Y de testigo en calidad de denunciado? Están en calidad de investigado dentro del proceso. ¿Qué quiere decir que pueden ser aprendidos entonces? Bueno, tengo entendido de que se ha emitido ya diferentes citaciones en calidad de testigo a funcionarios actuales y exfuncionarios de lo que era la gobernación, a objeto de que se pueda esclarecer el caso de supuesta publicidad fantasma que se investiga en la gobernación. ¿A los funcionarios actuales está el gobernador Luis Fernando Camacho, fiscal? Claro, él tengo entendido va a ser citado en calidad de testigo, a nadie se le violenta ningún derecho con el simple objeto de que podamos escuchar su declaración en calidad de testigo dentro de este proceso como en cualquier otro proceso.